Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Hoy me estoy grabando esto en directo, porque ha salido un montón de información, ha salido un montón de cosas muy pero que muy interesantes Y obviamente no podía dejarlas pasar, así que espero que os guste este videíto, ya sabéis que toda información de Black Clover Mobile que encuentro pues os la traigo por el canal Así que si queréis estar al tanto de todas las novedades que salgan, independientemente de si un día me dicen A y un día me dicen B Y un día me dicen que el juego salió antes de ayer y un día me dicen que el juego sale en 2030, pues lo que os puedo decir es que yo os voy a traer toda esa información De momento la información que hay hoy es interesante, incluso teniendo en cuenta esto que estáis viendo por aquí, porque esto que estáis viendo por aquí es objetivamente una mala noticia Esta persona, Diab, que al parecer es una persona que se dedica a likear y a traer información privilegiada de sobre todo el mundo de Black Clover Parece ser que tiene acceso privilegiado sobre todo a publicaciones de la Shonen Jump y cosas por el estilo Recordad que en la Shonen Jump número 47, que es la que viene en la próxima semana, a priori íbamos a tener información de Black Clover Mobile Se rumoreaba que en esa información podríamos tener sobre todo características del gameplay, que si no sé qué Y sobre todo también lo que sería una fecha de salida estimada, o por lo menos es lo que a mí me gustaría que saliese Y en esa publicación podríamos ya confirmar o bien que sale en 2022 o bien que se retrasa a 2023 Pues bueno, esta persona que a parecer a priori tiene información privilegiada, pues nos decía que el juego se va a retrasar a 2023 Al Q1 de 2023, es decir, enero, febrero o marzo Pues obviamente esto es una muy mala noticia, que queréis que os diga, a mí me gustaría que saliese cuanto antes Pero ya lo dije, incluso si se retrasa es algo bueno, porque para que un juego salga bien es mejor esperar Y que obviamente esté todo al 100%, todo bien pulido, para que no haya problemas, para que el juego salga perfecto Y no sea boicoteado en los tres primeros días de juego, que sería un verdadero detalle, la verdad Y recordad, es un juego de global release, no sale primero en Japón, no sale primero en Corea, no sale primero en tal No, es un juego global, va a salir al mismo tiempo en todos los países del mundo A no ser que haya alguno que esté baneado o algo por el estilo Pero bueno, sin más, ayer nos despedimos con esta noticia y la verdad es que yo me puse bastante triste Sin embargo, hoy parece ser que el juego sale pasado mañana ¿Por qué? Porque al parecer lo que vendría a ser Big Games Studio O no sé exactamente quién, bueno, supongo que ha sido Big Games Studio, vaya Ha licenciado finalmente lo que sería la IP oficial del juego de Black Clover Que en este caso ya tenemos nombre oficial, Black Clover The Opening of Fate Esta información la podemos encontrar directamente en un bot que yo honestamente no sabía que existía Que es este que estáis viendo por aquí Y es que parece ser que en esta cuenta de Twitter se registran absolutamente todos los registros Todas las IPs que van siendo, pues bueno, añadidas al mercado, entiendo, japonés Yo entiendo que esto es mercado japonés, sinceramente no me he parado a mirarlo Pero básicamente funcionaría de esta manera Y como estáis viendo por aquí, en esta publicación, pues bueno, solicitud comercial, no sé qué Que si marca registrada, la imagen que estáis viendo por aquí Black Clover The Opening of Fate Ya se rumoreaba y se decía desde hace bastante tiempo que el juego no se iba a llamar Black Clover Mobile Esto me preocupa un poco porque obviamente voy a tener que cambiar el nombre de absolutamente todos mis vídeos De Black Clover Mobile a Black Clover The Opening of Fate Y es un nombre bastante largo Voy a tener que hacer títulos bastante más cortitos, por desgracia Pero bueno, es lo que hay Fecha de presentación, 7 de octubre O sea que esto ya tiene unos cuantos días Porque estamos ya a día 18 de octubre de 2022 Y todo lo demás, honestamente, no tengo ni idea de lo que significa Clase 9, tapones para los oídos para nadar Clase 41, oferta de artes de... ¿Qué es esto? No tengo ni idea, ya está O sea, no... Os mentiría, no tengo ni idea de lo que significa esto Así que, pues nada La cosa es que el juego ha sido oficialmente registrado Y esto, a priori, podría significar que dentro de muy poquito Tendríamos ya también la web oficial Y sobre todo, lo esperado Lo que sigo diciendo que es lo más importante Por lo menos para mí La salida o la confirmación de una fecha oficial Yo es lo que quiero Es que me da igual Incluso si la fecha oficial y la confirmación de la salida Me dicen que es para 2023 De verdad, que me da totalmente igual Yo quiero que ocurra Incluso si se tiene que retrasar Por aquí nos comenta Que Baking Studio ha asegurado todos los derechos De la IP de Black Clover para su juego Con la apertura del juego de móvil No sé qué Y que llegará dentro de poco La llegada del sitio Es decir, de la web Y de las prescripciones Pronto, no sé Ya os digo Como siempre Siempre os digo que este tipo de información La cojáis con pinzas Yo obviamente Me alegro de que esta información salga Pero también os digo que Por ejemplo, esta persona Ayer dijo que el juego estaba totalmente retrasado O sea, que el juego no iba a salir Que el juego Vamos Que os esperéis para 2023 Que está confirmado Que lo ha leído en cuatro noticias coreanas Y que el juego se va a retrasar Y hoy mismo esta persona nos dice Que el juego está a la vuelta de la esquina Pues ya os digo Yo insisto Coged estas noticias con pinzas Yo os las traigo Porque obviamente son noticia Pero es que yo ya no me Ya a día de hoy Pues me cuesta creerme cosas ¿Qué queréis que os diga? Que sí, que esta gente investiga más que yo Y encuentra más cosas que yo Por supuesto Pero si un día me dices una cosa Y un día me dices otra Pues la verdad es que Bueno Voy un poco regular Y finalmente vamos a hablar De la publicación que ha hecho hoy El propio Black Clover Mobile La cuenta oficial Que es la que importa Cuando aquí ponga Que el juego sale en 2023 Yo ya me lo creeré Sin embargo La nueva publicación De Black Clover Mobile Es esta que estáis viendo por aquí Hoy nos hablan de Bueno El equipo de desarrollo En este caso S Que no nos dicen Cómo se llama Nos dicen simplemente Que se llama S Vamos a hablar Vamos a ver Qué está haciendo Nuestro querido desarrollador De Black Clover Y de nuevo Tenemos ese hashtag Que bueno Tanto Tanto marca la diferencia Recordad que desaparecieron Esas publicaciones En las que nos decían Que el juego salía en 2022 Pero aquí lo tenemos Es que lo seguimos viendo En cada publicación que salen Black Clover 2022 Mientras que otras personas Dicen que salen en 2023 Prácticamente lo confirman Venderían a su madre Por Vamos Porque tú te llegues A creer Que el juego sale en 2023 Vamos a esperar A que dice La empresa Como tal Pero bueno Aquí nos siguen diciendo Que están trabajando en ello De hecho la imagen Es increíble Y la vamos A analizar poquito a poco Porque tiene cosas Muy pero que muy interesantes Pero lo más importante De esta imagen Es lo que vemos abajo Ese Que es en este caso El desarrollador Que es famoso Por su nivel De detalle Lo cual me parece Pues bueno Sabioso Si es que os digo Que el juego tiene una pinta Realmente increíble Está chequeando el juego Para distintos dispositivos Si os fijáis En la propia imagen Tenemos Tres dispositivos distintos E incluso cuatro Si lo queremos Ver de esa manera Y es que estaríamos viendo Lo que entiendo Que será una tablet Android Que no lo tengo del todo claro Un iPad Creo que es esto Y lo de a la izquierda Sinceramente No sé que es Pero básicamente Están ya puliendo Que el juego vaya perfectamente En todos los dispositivos Lo cual entiendo Que esto es Las etapas finales De algo de desarrollo Porque Bueno Si ya estás probando El juego en dispositivos Y tal Yo entiendo que prácticamente Todo lo demás Está ya preparado Vamos Imagino No sé Luego habría que cubrir bugs Cosas que puedan pasar Obviamente Estos son cosas Que hay que tener en cuenta Pero bueno Dice que va a hacer Su mejor esfuerzo Para que el lanzamiento Del juego Esté en su mejor forma posible Que es lo importante Que cuando el juego salga Sea un juego De 10 Es lo más importante Pero Una de las cosas Que más nos llama la atención Y una de las cosas Que más nos gusta Es el hecho De que en esta imagen No solo aparecen 3 tablets Sino que aparecen 3 tablets Y un ordenador Hemos estado viendo En este tipo de imágenes Que Bueno Que en la barra de tareas A priori A priori No aparece Ningún ¿Cómo decirlo? Ningún Ningún icono Que nos dé a entender Que el juego Podría ser lanzado en PC Recordad Esta gente La gente que trabaja En Big Game Studios O por lo menos La gente de arriba Es gente que trabajó En Seven Deadly Seas Grand Cross Yo siempre lo voy a poner Como ejemplo Seven Deadly Seas Grand Cross Tiene versión de PC Y quiero pensar Que esta gente Siendo también coreanos Habiendo trabajado En este juego Y habiendo visto El éxito De Seven Deadly Seas Grand Cross Haría exactamente lo mismo ¿Ocurrirá? No lo sé De hecho Precisamente Esta tablet Está puesta De forma estratégica Para taparnos Por aquí Iconitos Así que Pues bueno Podría estar por aquí El icono de Black Clover Mobile Y que nos lo hayan escondido Sí Podría significar esto Porque esto es un real Que esto es Steam Aunque no tengo claro Si esto es Steam Honestamente Y que el juego Va a salir en Steam Como por ejemplo Breach Brave Souls Que por si no lo sabéis Es un juego que está En Steam disponible Pues sería increíble La verdad Pero de momento No es algo que os pueda confirmar A mí como creador de contenido Me encantaría Y como persona que se tira Prácticamente Pues bueno 8 horas diarias en un PC Me encantaría Que el juego saliese En dispositivos En PC Vaya Más allá En dispositivos móviles Porque así es más cómodo La verdad Jugar en PC Siempre es más cómodo Pero es que no solo es esto Sino que estas imágenes En las cuales Nos han mostrado hoy Tienen cositas muy interesantes Lo primero En este dispositivo Tenemos la pestaña De personajes de Asta Por aquí tendríamos a Charmy Que si no recuerdo mal Es la primera vez Que se nos ve Y finalmente En la publicación De Twitter Tenemos también Ay perdóname Que esta pestaña no es En la publicación de Twitter Tenemos también por aquí A Mimosa Que no se ve muy allá Así que voy a ampliarlo por aquí Tendríamos también por aquí A Mimosa Si os fijáis por aquí Por ahí la tenemos Es importante No Pero que sepáis que está Ya está Y en cada una de las imágenes Tenemos cosas distintas Que esto es lo que os quería comentar Y también Tened en cuenta Que son distintas A las que vimos en el trailer De hace Casi un año En el trailer En el cual nos enseñaron el juego En la Jan Festa Del año pasado Y esto es normal El juego obviamente Ha pasado por etapas de desarrollo Y ya está Pues bueno En sus etapas finales Y cada vez tiene más cositas Recordad que en su momento Se rumoreaba Y se decía Que el juego va a tener Un total de cuatro Posibles clases Por así decir Que si la clase de mago Que si la clase de support Que si la clase de atacante Y una cuarta clase Que a priori No estaba del todo clara Cual iba a ser Pero bueno Tenemos muchas más cosas De la que a priori Tenemos en esta imagen De por aquí Y de hecho En algunas imágenes Incluso tenemos Menos cosas Ya iremos viendo Como acaba finalmente Lo que es el producto final Pero si nos centramos En lo que es la imagen de Yami Podríamos ver cosas Que son nuevas A la derecha Tendríamos a priori Los personajes De nuestra cuenta En este caso Estamos en la pantalla principal Y en la pantalla De personajes De Yami Sukehiro Que si que nos dicen por aquí Bueno de los toros negros Lo del trébol de cuatro hojas No sé No sé exactamente Que no sé Honestamente no Porque aquí Por ejemplo Hasta está un poco Bugueadito Está bastante Bastante bugueadito De hecho Bueno de hecho Todos los demás Parece como que Que no te lo quieren enseñar Que es lo que pone por ahí Pero bueno sin más Nos dicen por aquí Que es del tipo atacante Que esto insisto Es a priori Cada una de las clases De Cada una de las clases Del jueguito Luego por aquí Tendríamos Algo que no tenemos Del todo claro Que es lo que es Pero parece ser Que se puede mejorar De hecho Como estáis viendo por aquí Parece que Aparece un ítem Que si no sé qué Que si next Y demás Yo esto Hemos estado especulando Un poquito Y de hecho Lo he estado intentando traducir Pero honestamente Traduciendo esto Lo único que he sacado Es que A Yami no se le da a mí Montar en bici No preguntéis No tengo ni idea ¿Por qué cuando he traducido esto Pone que Yami es principiante Montando en bici? No lo sé Pero es lo que me ha traducido No sé si será algo Escondido En el lore Que yo no tenga del todo claro Pero bueno Una gema morada No sé si podría argumentar Que es el tipo de magia Pero por aquí Parece ser que luego Va a cambiar esto Que si pone que si next Insisto No sé exactamente Que podría ser Y luego por aquí Tendríamos las típicas Estadísticas Que oye Si nos fijamos un poquito También en la parte de la derecha Vemos una corona Un personaje Con una lupita Y esto que no sé Qué cojones es La corona Podría significar Que seleccionas A tu personaje Como favorito Lo marcas como favorito O incluso También como en Gran Cross Que lo seleccionas Para moverte por el mundo Como podría ser Cuando vas al festival de lucha Y seleccionas A cualquiera de tus personajes Para pasearte por él Podría ser de esta manera Luego En el directo Hemos estado comentando Que esto Podría significar Que aumentes más Lo que vendría a ser Las estadísticas Es decir Que puedas ver Al detalle Todos tus personajes Esto quiere decir Porque normalmente Nosotros En este tipo de Interfaces Vemos La vida El ataque La defensa Y poquito más En este caso Tenemos 5 estadísticas No tengo del todo Claras cuáles serán Todas ellas Pero si bajamos A la imagen de Asta O a la imagen de Charmy Vemos que tenemos Muchas más Estadísticas Lo típico Que si robo de vida Daño crítico Probabilidad de crítico Incluso perforación Iríamos viendo Que es lo que podría ser Pero Bueno No está confirmado De nuevo No sé Si es que a lo mejor Unos personajes Tienen más estadísticas Que otro No lo creo Simplemente imagino Que ahí tendrían abierto Un desplegable Para tener más información No lo sé Por otro lado ¿Qué más tenemos ¿Qué más tenemos por aquí? Abajo a la derecha Esto es nuevo Insisto Esto en el tráiler Así como algunas cosas Que estaban por este tráiler Como estáis viendo por aquí Como que el personaje Es de la Season 1 Y este tipo de cosas Pues no aparecían La verdad O sea No aparecen en esta imagen En este caso Tenemos como cuatro slots Y dos más a la derecha Más otro Que no sabemos Qué es lo que es A los cuales hemos llegado A distintas conclusiones Por aquí en el directo Yo honestamente He dicho que me gustaría Que fuese equipamiento ¿Por qué? Porque creo que el hecho De poder equipar A los personajes De una forma o de otra Le da mucha versatilidad Al juego Es decir Un personaje Puede hacer una labor Pero si lo equipas De otra forma A lo mejor puede hacer Otra labor totalmente distinta O bueno Similar Pero distinta Al fin y al cabo Sin embargo También se ha comentado Que podrían ser las habilidades Y teniendo en cuenta El tipo de dibujo Que estamos viendo Dentro de estas habilidades Pues algo de sentido Podría tener No me gusta Si vamos a tener Que levear Nuestras habilidades Sobre el papel Sobre el papel Habrá que verlo Sobre el papel No me gusta Pero puede ser interesante ¿Por qué no me gusta? Porque yo creo Que por norma general En este tipo de juegos Subir el nivel De tu personaje Y subirlo al tope Yo creo que ya es suficiente Que tengas que levearlo Más Y luego la habilidad X Y que tengas que dejar La habilidad 2 Sin subir Porque no tienes recursos Suficientes para subir las dos ¿Me entendéis? O sea Este tipo de cosas No me suele gustar Habrá que ver Igual tienes recursos De sobra Y sí que son habilidades Y las tienes que subir Y demás Pero de momento Sobre el papel A mí esto No me gusta Pero bueno Podrían ser Insisto Habilidades Podría ser equipamiento Lo que estamos viendo A la derecha En todos y cada uno De los personajes Es que se nos muestra En la parte de abajo Sí que hay algo equipado Pero en la parte de arriba No hay nada Y lo mismo Con este Con esta especie De escudo Que hay por aquí Que tampoco tenemos Nada seleccionado Y tampoco tenemos nada Aquí a la derecha Tendríamos que si Creo que si no recuerdo mal Era ver las habilidades Que lo hemos estado Traduciendo antes Y también por abajo Que si hacerles Awaken No sé Todo esto queda En una incógnita Porque no sabemos Cuando va a acabar saliendo O como Mejor dicho Va a acabar saliendo Y cuando salga Pues saldremos de dudas De momento seguimos De hecho sin ningún tipo De información del gameplay Pero bueno Estaremos al tanto Y por último En la parte de la izquierda Del personaje Donde estarán cada uno De los desplegables Para lo típico Que si mejorarlo Que si subirle las skills En este caso De que sea de esta manera Pues también ha cambiado Un poquito Y es que si Vamos a esta pestaña de aquí Vemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 6 desplegables Y en la imagen Que estamos viendo No habría tantos Sino que habría De hecho Uno menos ¿Cierto? Esto podría significar Porque por aquí Aún cabe uno Que a lo mejor Pues no ha desbloqueado Esa mecánica ¿No? Pero recordad que a priori Pues por aquí tendríamos Que subirle la afinidad Al personaje Que si las skins Que esto a priori También iba a aparecer Porque a priori Había también Un apartado de Customización Que si el tipo de magia Que si todo lo demás Esto ya lo tradujimos Lo tradujimos en su día Y pues bueno Queda eso Esperar a que se confirme Para poder sacarlo Más en Para poder analizarlo Más en profundidad Pero de momento No hay mucho más Así que nada Podríamos decir Que esta imagen Está 100% analizada No hay mucho más Que sacar de por aquí Lo único que espero Es que el juego Salga lo antes posible De insisto Coger la información Con pinzas Toda la información Que os estoy enseñando Todo esto No está confirmado De nuevo Esta información La sacamos De personas Que se dedican A conseguir esta información Que si Kaku Que si Dean Que si esta persona Que decía Que el juego sale en 2023 Que a priori Tiene información privilegiada Pero esperad A que lo diga La propia empresa Esperad Para poder confirmarlo Esperad A que lo diga La propia empresa En esta Weekly Journal Jump A priori Tendremos información Ojalá Sea la de la salida De la web oficial Ojalá sea Una fecha Oficial De salida De momento Cogedlo todo Con pinzas Todo lo que os diga yo Y todo lo que veáis Por las redes Hasta que no sea nada Oficial Así que nada Yo me despido por aquí Muchas muchas gracias Por ver este videito Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Como siempre Tengo muchas ganas De que salga el juego Ojalá salga Con todas las cosas Que yo espero que salga Que si versión de PC Que si Que salga bien Que salga bien Yo con que no se ha boicoteado Las primeras dos semanas De juego Yo seré feliz Os lo digo totalmente En serio Me despido por aquí Muchas muchas gracias Por ver el videito Si ha sido así Y te ha gustado Agradecería que le dices Un like Que lo compartieses Con la gente De tus alrededores Con tus amigos Oye mirad este juego Que va a salir Y el cazesín este Está loco Que no para de hablar de ello Pues oye Si lo compartes Que te lo agradecería muchísimo Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!